¿Qué tal Raza? Nosotros somos Tribal Monterrey y pues nada más queremos darles las gracias a todos nuestros fans, a los seguidores, a los que se acaban de unir, que nos acaban de conocer, pues darles las gracias por el apoyo que nos han dado en nuestro primer disco, espero que si lo tienen que lo conserven con mucho cariño ya que para nosotros significa bastante como también esperamos que para ustedes también y bueno pues muchas gracias y pues sigan con nosotros en este, pues en el viaje del Tribal.